Yo, 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 sigo vos, no más Y al mundo salvarás, sigo vos, no más Yo, 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 yo Vamos che porque dejar que tus sueños se desperdicien Si no sos vos, sois tercera Si no sos vos será muy triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos, no más, y al mundo salvarás Se vos, no más, aunque muchos me lo hagan difícil Se vos, no más, y al mundo salvarás Se vos, no más, y al, y al, y al, y al, y al Sigámonos como hasta acá prometiéndome que lo entendiste Digamos pues si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Más quien está duro es quien resiste Si aquel se va, no llores ni mires atrás Aunque muchos te lo hagan triste Vamos, sí Se vos, no más, y al mundo salvarás Se vos, no más, porque engañarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, seros, no más, porque el que está duro es quien resiste. Porque, falsar, si ser uno es ganar, seros, no más, aunque muchos te lo hagan difícil. Ya que se va, no llores ni mires atrás, seros, no más, la vida busca instruirte.